muy buenas chicos como están bienvenidos yo soy amigo vira estamos en otro capítulo más de genching impact y por fin tenemos lo que es la presentación de ya de mico después de mucho tiempo de haber esperado al personaje pues bueno ya por fin la vamos a tener y vamos a poder pues disfrutar de este bonito personaje si bien no va a ser considerado el personaje más ropedor del mundo o puede ser que sí puede que me equivoque el día de hoy pues bueno les voy a presentar el vídeo y la información de lo que ha presentado genching impact hasta el día de hoy sobre este personaje bien vamos a hablar sobre ella de mico vamos a hablar un poquito sobre su trama del avance vamos a hablar de lo que dice ella vamos a poder su voz como siempre se nos ha presentado y posteriormente vamos a hablar un poquito de ella quiero compararlo un poquito con lisa porque muchos de ustedes no conocen que también es lisa por si quieren una segunda opción y quiero decirles que específicamente vamos a tener al personaje para que ustedes puedan disfrutarlo de la manera más correcta y si tienen alguna duda también les voy a dejar lo que es la guía del personaje bien por ahí me interrumpió un poquito el genching que lo tenía abierto pero no pasa nada pasemos ahora sí a la información y con una pequeña disculpita por ahí en la intro la hice muy rápido recuerden que yo estoy trabajando ya de presencial como en mi trabajo por lo cual pues bueno me cuesta un poquito más hacer esta guía si en algún momento no le pongo una línea del tiempo es porque ya no me da el tiempo de hacerlo con lo cual pues bueno vamos a tratar de ver si consigo dos tres personas que me ayuden yo subo el vídeo y pues bueno ellos hagan la los cortes necesarios para que pues obviamente la información relevante del canal pues se vaya pues poniendo para que ver quiénes me ayudan si alguien se quiere postular para esto pues yo les doy mi guía de cómo cómo ordenarlo les doy un pequeño cursito les doy acceso a lo que son los vídeos y ellos ponen las líneas de tiempo de la manera más correcta y me ayudan precisamente para esa parte así que bueno chicos esto es ya de mico después de haber dado esa pequeña doble introducción tenemos allá de mico la kitsuna estáimada vale vamos a hablar un poquito de ella es un personaje que ya nos ha aparecido hace mucho tiempo desde el inicio del juego de lo que es la parte de una suma vale la suma sacerdotisa del gran santuario narukami ya sabemos que es editor en jefe es la que inventó algo o mujer vale en este caso es de tipo elemental de tipo elemento electro su constelación es divina vulpi su arma es catalizador su afiliación es el gran santuario narukami y su cumpleaños el 27 del junio vale la voz en inglés de este personaje va a ser ratana y la voz en japonés va a ser a jane sakura vale para quienes la conocen los nombres parece que suenan bastante fuerte así que debe ser bastante bien aquí nos muestran los materiales los personajes esto ya con el tiempo lo iremos viendo no necesito tanto meterme aquí pero sí que me interesa que ustedes vean esto los ataques de ya de mico como pueden ver son bastante elegantes son bastante sencillos me recuerdan mucho alisa en ese sentido obviamente ya de mico tiene su propio diseño con lo cual pues bueno también tiene su propia forma de ser el personaje y está bastante bien si bien lo que diferencia hay amigos de en este caso elisa es que para empezar pues obviamente es un 5 estrellas ya pero bueno más o menos es una combinación ya de mico es una combinación entre elisa y sara de de inasuma también los ataques van a ser tres invoque espíritus kitsunes para realizar hasta tres ataques que infligen 1 2 3 como pueden ver ahí y el cargado que obviamente va a mandar un rayo hacia adelante está bastante bien tanto el cargado como el daño normal tenemos el maleficio yaco cerezo kitsune aniquilador que básicamente deja esos árboles porque así se llaman son arbolitos hace que se mueva rápidamente dejando árboles llamados cerezo kitsune que básicamente son pues son ritos o palos que deja obviamente no se van a poner necesariamente como lo pone ahí vamos a tratar de darle vuelta al enemigo para que le saquemos el mayor potencial bien dicho esto obviamente los personajes son enemigos que estén cerca de uno de esos pilares o esos palitos o arbolitos o cerezo kitsune pues obviamente van a recibir cierto daño continuo obviamente entre más de ellos haya juntos pues obviamente van a hacer más daño puede existir un máximo de 13 de esos kitsunes no más en caso de que se pongan dos juntos se sustituye uno por otro puede existir un máximo de tres en el momento de su creación son de nivel 1 y al llegar a un máximo nivel 3 si se crea uno demasiado cerca del otro pues esto ya lo dije y estos van a tirar obviamente rayitos de ahí tenemos lo que es el ultimate que es realmente lo que va a hacer que se parezca a zara lo único diferente diferente de elisa y de zara pues prácticamente es estabilidad que si bien a mi parecer personal no tiene por qué gustarle a ustedes considero que es una mecánica donde vas a perder mucho tiempo puede ser que el daño que haga porque podemos ver que ahí emete unos 3000 me imagino que debe ser de manera natural a un nivel más o menos 80 con un ser más o menos no un ser bien formado con lo cual está bastante bien el daño no están tan pobre como parece vale en el caso del ultimate pues va a ser básicamente algo similar a lo de zara solamente que lo va a hacer en una sola zona pero amplia es decir en un área de efecto para infligir rayos de daño electro no sabemos cuánto va a ser puedan ser 34 al parecer según lo que estamos mostrando aquí es 1 2 3 4 y 4 daño 5 probablemente vale con lo cual está bastante bien en cuanto a su historia tenemos que es la mico principal obviamente heredera del linaje a cushing me imagino que son los que ha heredado él el cómo se llama el gran santuario y lo han manejado la familia amiga de la eternidad es decir que obviamente es amiga de la raiden en este caso de la de la shogun o del arconte la aterradora editora de en jefe si ya sabemos que es aterradora pobrecito goró lo vistió de mujer y se nos habla un poquito más de ella que al conocerla más de cerca uno se da cuenta de que sus títulos y cargos son tan insondables y diversos como su canal muchas personas y algo que no ha gustado de ella muchas personas han querido averiguar cómo es la verdad de allá o sea prácticamente quieren saber cómo es pero ella siempre se ha portado bien y ella disfruta abusando de las personas prácticamente así pues lo único que tienen que saber de ella es que la astuta es una astuta y hermosa persona vale en el caso de ella nos comenta que es la suma sacerdotisa el propósito de su visita es vigilar a todos no te pongas nervioso cuando estés con ella y por los siete no podía no podía visitarte de otra manera esto se lo habla probablemente al viajero sobre llave micro intereses los seres humanos son unos seres fascinantes por eso me gustan tanto y ni siquiera tras un largo tiempo dice esas son las vidas dignas de relatar en los libros ella le gusta a las personas que brillan como el viajero que siempre tienen una motivación para seguir adelante cuando nieva siempre que veo a los kitsunes menos inteligentes abalanzándose sobre la nieve sin parar para buscar comida te gustaría verme haciendo eso jaja sabía que no o sea básicamente nos está bromeando secretos su pasatiempo favorito es leer historietas de otras personas el segundo es ver cómo se retuercen de preocupación que esto es lo malévolo que les decía si encontraba la manera de combinar ambos eso sí que sería realmente entretenido o sea disfruta haciendo sufrir a otros por así decirlo pero de una manera formal política interesante que no te hace sentir mal hasta cierto puntual te hace sentir quererla o algo así supongo un dato interesante aunque a veces me canse de ver el cerezo sagrado ya que no puedo evitar verlo desde el gran santuario nunca a mí mi destino está fuertemente ligado a él o sea que obviamente tiene que estar ahí en el trailer parece en el trailer presentación de la trama parece donde le habla el cerezo le habla a ella vale comida que menos le gusta el medaca y el kibia tampoco no le gusta el pescado detesta ver a las personas comer cosas que estén babosas y por qué porque dejan un hedor con lo cual pues bueno no quiere contaminar su cuerpo hay señorita fina perdón eres una senpai cualquiera hoy por dios esta noche hay una luna y te invita a que pues básicamente si quieres pasar con el ratón es la típica chica que te pica la cola que te dice que te va a dar la cola pero te deja pero bien ensartado ya literalmente vale bien entonces vamos a ver lo que es el avance del personaje aquí nos tenemos lo que el avance vamos a ver qué es lo que nos presentan y adelante vale ya les comento que nos presentan un poquito del personaje está bastante bien nos comenta prácticamente de todo lo que hace ella que la gente la lava se porta bien me gusta leer te gustan las novelas ligeras y el chucky le gusta comer también es muy fina la tipa al parecer eso sí tiene unos semblantes y una forma de ser muy rara de hecho la pintaron muy diferente a como se va a ver en el juego vale bien tofu bien freído y kikushin que es lo que le gusta aquí donde la empiezan a lavar le dice que es la chica zorro muy brillante y aquí viene la parte que realmente al parecer ella tiene el poder de escuchar al árbol de inazuma vale el gran árbol de sakura bien aparte de esos chicos tenemos por aquí también lo que es el anuncio de su voz vamos a escuchar un poquito la voz de ya esa cura voy a ponerme los auriculares porque esto sí lo quiero escuchar y vamos a darle un poquito a su voz vale por eso yo creo que la idea de las cosas de estar el mismo siempre es muy hermoso pero alas que es simplemente no la forma de la vida el mundo es simplemente magnífico nos debemos de squander nos debemos de ir nos acompañe por un viaje no 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 La verdad que el CB de Ratana, mi respeto, ¿vale? Las señoritas hablan muy bien. No, no me gusta la... Suena muy mujer mayor, vieja, no me gusta. Definitivamente no me gusta. Bien, pasemos a lo que realmente importante les interesa de la presentación de Yaemiko. Número 1. Su build. ¿Cómo vamos a construir a Yaemiko? Si bien Yaemiko va a venir con Kokomi Raiden y posteriormente les voy a traer un video sobre precisamente la build de Yaemiko. Que sí, obviamente voy a traerla a esta persona. Vale la pena sacar una build. Va a venir junto con Kokomi, junto con Raiden. Bien, ¿cuáles son las mejores armas que van a funcionar contra Yaemiko? Contra Yaemiko, perdón. Con Yaemiko. En algún momento, y aquí voy a poner un plano en primera persona para mí. A chuparla, es lo que dijeron que no podía usar el catalizador de Inazuma. A chuparla. La va a usar. Lo puede usar. Y se los voy a mostrar. Esta página, chicos, que se llama GameWit.net Ya, si no se las dejo ahí en la parte de abajo. Ya he usado aquí muchas guías de los personajes que han salido anteriormente. Y todas, 100% han salido exactas. Quiere decir que en algún momento estas personas que creen esta página muy probablemente han tenido acceso a la beta o tienen los recursos para gastar y probar todos los armas, materiales, accesorios, etc. para cómo puede funcionar un personaje. En este caso, Yaemiko va a funcionar. Su mejor arma va a ser el Sky Atlas. De ahí va a ser el Sinfonía de los Meradores, que probablemente es el Winson. La que es el de daño crítico. La Black Cliff Agatha, que es el catalizador negro. No recuerdo cómo se llamará. Pero es el que compras en la tienda de Paimon. La Perla Solar, que es el de pase de batalla. Me parece bastante bien y correcto. No va a combinar con el color de ella. Pero bueno, el Sacrificio, que también ese sí puede combinar porque es un poquito rosadito. Está bastante bien. Si vamos dándonos cuenta, prácticamente está usando todos los de daño crítico, probabilidad. Y al final está usando dos libros de recarga de energía. Esto se debe de ver probablemente a que Yaemiko tiene en sus habilidades ya que una o el Ultimate debe valer como 80 puntos aproximadamente. Estoy casi seguro que debe valer 80 puntos. Y también va a poder usar en el peor de los casos, si bien es lo que yo decía y comenté muchas veces en el chat de mi streaming y muchos dijeron, no, es que ese no lo va a usar, ¿vale? Este catalizador yo lo creé hace mucho tiempo y lo probé con Lisa. Este catalizador es muy bueno. Si usted no tiene ninguno de los otros porque es free to play, este catalizador es muy bueno. No vas a hacer más daño, obviamente, que las otras variantes, como puede ser la Perla Solar, la Black Cliff, el Sinfonía de Mediadores o el Sky Atlas, pero sí que vas a aumentarle el daño al personaje que vaya a ser tu DPS, en este caso, Gae y Raiden. Cualquiera de las dos pueden ir juntas, con lo cual el Hakushin va a aumentar el daño de toda reacción electro que haga reacción con otro elemento. Llámese piro, llámese agua, llámese crío, llámese anemo o llámese en un futuro también el dendro. ¿Esto qué quiere decir? Que este catalizador, cuando hace la reacción, por ejemplo, electrofuego, da un 10% en su primer nivel, da un 10% de daño elemental de fuego a todos los personajes en la party y un 10% elemental de electro a todos los miembros de la party, con lo cual, si lo vas a llevar con Raiden, te va a subir un 10%, con lo cual es un daño extra tanto para ella como para su equipo, como también el de los otros elementales. O sea, que prácticamente toda la party se beneficia de esto, ¿vale? Con dos elementos, solamente los dos que hacen reacción. Si, por ejemplo, hace reacción después de la electro piro, hace reacción con electro, no sé, se me ocurre, viento, ahí se va a cambiar, se va a permanecer el daño del 10% de electro, pero se va a cambiar el de piro por el elemento con el cual haya hecho reacción en ese momento, ¿vale? Esto, obviamente, a rango 5, si es que tienes todos los catalizadores para hacerlo, pues va a subir mucho más el daño, ¿vale? Hasta un máximo, vamos a ver por aquí, ¿cuánto sería el máximo? Máximo, máximo, no me aparece, ¿no aparece? No, no aparece, chicos, no aparece el máximo aquí, qué raro, debería aparecer, pero bueno, probablemente suba a un 15, 16%, con lo cual está bastante bien. Siempre, por lo general, sube 2%, por ejemplo, terminará en un 16, un 15%, o a lo mejor sube nada más 1%, no lo sé exactamente, con lo cual, pues está bien ese daño. ¿Qué artefactos va a llevar yae? Chicos, artefactos que va a llevar yae, si la vamos a llevar en un equipo completamente con doble electro, ya lo mejor sería llevarlo con el set de Furia del Trueno, o Thunder Flory, que es el de dominio que está en la parte de arriba de Monsters, es el más alejado y que ya casi todo el mundo tiene olvidado, precisamente porque no hay mucho personaje electro que aproveche el set al 100%. Como sustituto, podemos usar, si no tenemos buenas piezas de Furia del Trueno, podemos usar 2 del set de Furia del Trueno y 2 de Nobleza. Esto para potenciar el daño de la Ultimate. Hay que ver también qué tan factible pueda ser que sea el daño de la E. En este caso, el mayor daño lo lleve en la Ultimate, ya E, pero en el caso de que lleve el daño en la E y no en el Ultimate, podemos cambiar esa Nobleza por otro set, o inclusive también, si lleva el daño en el Ultimate, Podemos, no sé si exactamente funcionará, pero considero que también podría llevar el set del emblema. ¿Por qué? Porque si va a ir de soporte, es decir, de substat o de sub DPS, también ese set aumenta el daño en función de la recarga de energía, el daño del Ultimate, con lo cual también funciona muy o debería funcionar bastante bien. Hay que ver cuáles son las modificaciones que puedan pasar en el transcurso, porque recuerden que esto todavía en teoría no es práctico hasta que ya esté el personaje en el juego, entonces ya sacarán que si una combinación de artefactos, etcétera, ¿vale? Pero lo que sí queda claro es que el personaje puede ir tanto DPS como sub DPS. En el mejor equipo en la que en la que ya puede estar es donde esté ella, donde esté Raiden, donde esté Bennett y donde esté Kazuha y en el caso de que lo quieras jugar free to play puedes usar el Traveller Electro, puedes usar a Yaemiko, puedes usar a Kaella y a Bárbara. No entiendo muy bien la combinación de Kaella con Bárbara porque baja resistencia física y aquí tienes dos electros para que quieres bajar la resistencia física, no le hallo sentido, pero bueno, aquí en vez de Kaella podríamos poner a otro personaje que bajara, por ejemplo, en vez de Kaella podríamos poner a alguien que bajara una Nemo como Sacarosa que bajara la resistencia electro para aumentar el daño electro. Quiero pensar que ponen a Kaella y a Bárbara por la doble reacción, es decir, electro con agua y electro con hielo, con lo cual vas a mantener constantemente electrocutados los personajes y constantemente congelados, con lo cual, pues bueno, está bastante bien la idea, pero habría que ver qué tan rentable el daño puede llegar a ser. Y bien chicos, eso ha sido por ahorita todo de Yae Miko, espero les haya gustado esta guía, espero les haya servido, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia de la presentación de Yae Miko, pues bueno, lo platicamos en el próximo stream donde nos veamos. La presentación de Yae Miko, la Kitsune Taimada, yo soy Vir, me despido, no sé antes de decirles a que lo de soprecesa, echéle muchas ganas y en el próximo video hablaremos sobre quién es mejor y por qué tirarle a Yae, por qué tirarle a Raiden y o por qué tirarle a Cocomi, yo estoy Vir, me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!